Hola querido, ¿cómo te va? Sí, 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 en este momento, bueno, súper atareado. Ya está todo listo lo de los shows, así que yo calculo que va a ser todo el fin de semana, más o menos. Sí, 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 en este momento a full porque me tengo que ir al aeropuerto, tomo el vuelo en un ratito. Así que ahí hablamos, apenas llegue yo te aviso, dale. Dale, un abrazo, chau, chau. Gracias. 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 Vuelvo, vuelvo, siempre vuelvo. Vuelvo porque quiero respirarte. Vuelvo porque siento que contigo soy feliz. Vuelvo porque extraño cada cosa que hay en ti. Siempre que yo vuelvo estás ahí. 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 Cada vez que vuelvo estás aquí. Y ya está. Así que eres sí. Yo creo que tienes que pulverlaughter. No, no, me lo veo. Oh, no, no. Gracias.